16 de febrero, Polo Sur Cinco ingleses por el desierto azul Evans va último de la fila Y colgada de su mochila Baila muerte dispuesta a demostrar Que una vez muerto nos está Mal pena que no No hubo lápida Si hubo lápida Y Dios salga la reina Y odia eterna los héroes De la actividad No me riñas más, por favor Ya no hay solución Míralo así, es natural Cometer algún desliz Era tarde a media luz Yo pensaba que eras tú Entre sueño y con tanto calor Sin querer cometí un terrible error Ya me pareció raro en ti Tanto fuego y pasión Pero en realidad Yo te avisé Ese amigo no es fiel Era tarde a media luz Yo pensaba que eras tú Entre sueño y con tanto calor Sin querer cometí un terrible error Era tarde a media luz Cuando vi que no eras tú Yo pensando que estaba contigo Y quien me abrazaba Era tu amigo Cuando llegó Era un niño delicado No quería manchar Estaba jugando en el descampado Era un tipo legal Un amigo Un aliado Había vivido arrogante Aquel error inocente Llevar en cuerpo de hombre Una mujer en su mente Era un hombre tranquilo Ella es una dama valiente A la mejor pasión Era un hombre D La cola de esta noche no tiene final Dos horas confiando que no colgarán Dichoso cartelito de completo está el local Logro cruzar la puerta y azuritos van No me ponga delante ni tampoco detrás Eterno en la pantalla está y visite nuestro bar Las luces se apagaron, esto va a empezar La chica de la antorcha ya ocupó su lugar Preludio de que algo emocionante va a pasar Sobre la foto fijas de una gran ciudad Los nombres y apellidos de los que serán Actores, directores, productores y demás El ruido de las fábricas al despertar Los dolores y colores de la gran ciudad Me hicieron sentir que yo estaba allí Estaba allí El cuerpo de esa chica que empezó a temblar Cuando el protagonista le intentó besar Me hicieron sentir que yo estaba allí Que era feliz Me siento fuerte, me encuentro tan bien He descubierto que no está tan mal Vivir sin ti Salgo en la noche, me voy a bailar No te imaginas lo bien que me va a sentir La vida sigue, el mundo gira y yo He descubierto que es mucho mejor vivir sin ti Oigo la radio hasta que sale el sol Y últimamente nadie preguntó ¿Qué puede vivir? Todos se mueven Nada se para y no Parará La música vuelve a sonar La vida tiene otro color Y el día que no tengo plan Me quedo en casa hecha la luz Y yo Mirando en la televisión Solo estoy mucho mejor Nunca me sabe el revetor Solo estoy mucho mejor Mil calles llevan hacia ti Y no sé cuál he de seguir No tengo tiempo que perder Y ya se va el último tren Quizás mostrándote una flor O hacer que pierdas el timón Poner tu nombre en la pared O amarte cada atardecer Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón Y decir que existe alguien más Que ahora ocupa tu lugar Nos vimos tres o cuatro veces Por toda la ciudad Una noche en el bar del oro Me decidí atacar Tú me dijiste diecinueve No quise desconfiar Pero es que ni mucho ni poco No vi de dónde agarrar No vi de dónde agarrar No tenemos mal Y yo Que creía Que este era un buen plan Lunes, martes, miércoles Lunes, martes, miércoles Chica, puedes vivir una vida de hogar Búscate un marido con miedo a volar Todo este futuro es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón Todo este futuro es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón He acordado muchas veces de ti Y hoy he pensado en volverte a escribir Quiero contarte que buscando entre mis libros Y tus dibujos casi te oí de ti Hola que tal mi compañero que tal Vamos pero dando la vuelta espera No me tocas aún Que está mi madre en el melcón Que agobio de verano Llegó el cuerpo empapado en sudor Se me cae la casa encima Y ya no aguanto el calor La vida ya no es vida en la ciudad Llegó la hora de cambiar asfaltos por mar Cansado de vivir en una jaula Cansado de vivir en una jaula como un animal Quema la ropa de invierno Y prepárate para viajar Que la tierra prometida Es la más cercana de lo que puedas pensar California ya no existe El sueño acabó Pero yo sé de un lugar a donde brilla el sol Déjame llevarte este verano Donde está la acción Mediterráneo, lucha de calor Mediterráneo, acerro del sol Mediterráneo, noches de lujo y color Mediterráneo, tierra de pasión Mediterráneo, lucha de calor Mediterráneo, es el verano al sol Yo no entiendo cómo sigue aún esta relación Que no debió comenzar jamás entre los dos Me has echado a la cabeza el televisor Me ha tirado en la basura Un cristian de hoy Cuando nos vamos al cine No te gusta el verde Cuando vamos al teatro Te quieres saber Y cuando vemos la tele Y pongo un canal De la silla te levantas Lo quieres cambiar Somos una pareja feliz Tú me lanzas el televisor Yo me tiro el despertador Somos una pareja feliz Tú me lanzas el televisor Yo te tiro el despertador Ángeles terminado Te espera la guerra Aún no se ha declarado Ya lo sé Pero habrá guerra Guerra es dictante y prohibida Solo es para mayores de 18 años Vuelves a casa como un boy scout Quieres ser un héroe Aún no ha muerto nadie Ya lo sé Pero habrá héroes Guerra es dictante, te amo Yo también quiero ser Ministro de la muerte En mi pueblo es pretensión Tengo mala reputación Haga lo que haga es igual Todo lo consideran mal Yo no pienso puedes hacer ningún daño Queriendo vivir fuera del rebaño A la gente no gusta que uno tenga su propio hacer A la gente no gusta que uno tenga su propio hacer Todos, todos me miran mal Salvo los ciegos Es natural En la fiesta nacional Yo me quedo en la cama igual Que la música militar Nunca me supo levantar En el mundo opuesto No hay mayor pecado Que el de no seguir al apanderado A la gente no gusta que uno tenga su propio hacer A la gente no gusta que uno tenga su propio hacer Todos me muestran con el dedo Salvo los mangos Los quiero y no puedo Si en la calle Si en la calle corro un ladrón Y a la zagaba un bricachón Zagadilla pongo al señor Y habla hasta el perseguidor Eso sí que sí que será una lata Siempre tengo yo que meter la pata A la gente no gusta que uno tenga su propia fe A la gente no gusta que uno tenga su propia fe Todos detrás de mí a correr Salvo los cojos Es de creer Salvo los cojos Salvo los cojos Pasando el otro día en la mañana Me encontré un amigo de la niñez Hablaba con nostalgia de la infancia Que dura se ha vuelto la vida después Que largos parecían los días Están nada tarde sin saber qué hacer Ahora el tiempo pasa y no perdonar Llevan meses y años para no volver ¿Quién te ha visto amigo y quién te ve? ¿Cómo te va la vida? A mí me ha ido bien Tan lejano el paraíso aquel Estoy acostumbrado a vivir al este bebé Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano Cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas sin nada que perder Tras las manos va el resto de la piel Un amor por ocultar Aunque en cueros no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando sale a pasear por la ciudad Una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás está de más ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando atrás del suelo Mujer contra mujer Mujer contra mujer Mujer contra mujer Yo dormía una mañana y cuando desperté Todo lo que encontré fue un vacío en la cama Puso todo en la maleta sin pararse a pensar Que se iba a llevar toda mi vida entera No me pidas amor, no me queda ya nada Al besito llevo el lunes por la mañana Fíjeme lo que quieras, más no pidas amor Todo es mi alrededor, sin pedirlo siquiera Como marca en la mar que encendida embrea Mujeres de sobra Me entiendo así yo con tu recuerdo, con tu mención Se me altera el pulso, la sangre como un niño ladrón Y mi débil engranaje golpea azorado en completa confusión No es que a tu paso hay tan candiles Inflama el aire La yesca que es tu sola presencia Si tan solo al pensar que él encontrará morada entre tus pies Tiemblo de ira y de celos que no se alterará mi condición Al saber que el alicante de sus besos bandoleros Prendió hogueras que no supe mantener Y a lo danza loco al sol de los tambores Porque al fin Porque al fin te consiguió El que tiene un corazón tan guerrero como cruel Tan infiel Dalí se desdibuja Tirita su burbuja al descontar latidos Dalí se decolora Porque esta lavadora no distingue tejidos El se da cuenta y asustado se lamenta Los genios no deben morir Son más de ochenta los que curvan tu osamenta De un genio salvador Dalí Bigote roco-coco De donde acaba el genio A donde empieza el loco Mirada deslumbrada De donde acaba el loco A donde empieza el hada En tu cabeza se comprime la belleza Como si fuese una olla express Y es el vapor que va saliendo por la pesa Mágica luz en cada ques No digas más No digas más No llores más No llores más Que no soy yo ¿Por qué llorar? Me dormiré Me dormiré Me dormiré Las bocas en el suelo Me esperan ya Seis horas para amanecer Acuesta a ti Que yo ahora iré Tendrás después del alba Que amar sin mí Gratando que no pensar Tragándome la verdad Seis horas para marchar Mirándote una vez más Sus dientes no son blancos Solo tiene tres Su piel es transparente Y verde a la red Sus ojos amarillos Me hacen enloqueter Tiene algo ese chico Y yo no sé qué es Somos inseparables Y veo muy probable Llevarle al altar Siempre viste de blanco Y le sienta muy bien Nunca lleva zapatos Él sabrá por qué Somos inseparables Ya conoce a mis padres Él es feliz Y yo soy feliz Mi novio es un combi Es un muerto viviente Que volvió del otro mundo Para estar conmigo Mi vida ya tiene sentido Recuperé el amor perdido Intacto pero podrido No sé si no Porque olvidó darle solo el adiós, se niegan a creer que por siempre duerme Y a los hijos de ella evitan recordar Ante ayer cuentan que cuando fueron a acostarse la vieron regresar Y les hablo de amor y todos los relojes se pusieron a mandar Más allá, despierta en sus sueños estar Más allá, mientras duerme su mano les da Más allá, despierta en sus sueños estar Más allá, mientras duerme su mano les da Monedas que se quedan atrás Las rejas de un desagüe Desagües de ciudad Como en el fondo de un poco Al que nadie llegará para robar su voz Más allá, despierta en sus sueños estar No sé qué hacer Esto no hay quien lo aguante Estoy enamorado y muy pronto lo sabrás Tú, tú, no aguanto más No logro concentrarme, miro hacia atrás La veo en todas partes Tengo que hablar con ella Y no sé cómo empezar Y no sé cómo empezar Le diré Hola, ¿qué tal estás? Le diré Ven a bailar Le diré Quiero que sepas que yo Estoy colado por tu amor Nunca de ti Haber tardado tanto En decidir Acercarme a tu lado Estoy enamorado Y muy pronto lo sabrás Tu juegas a quererme Yo juego a que te creas Yo juego a que te creas Que te quiero Buscando una coartada Me das una pasión Que yo no espero Y no me importa nada Tú juegas a engañarme Yo juego a que te creas Que te creo Escucho tus bobadas Y no Acerca del amor Y del deseo Y no me importa nada Nada Que rías o que sueñes Que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeñe Estoy jugando Y no me importa nada Yo no sé por qué Se enfada Isabel Si llamo a su novio Y cero con él Se vuelve loco Y muy tonto por mí Y luego me habla dulzuras A la luz de la luna Yo no sé por qué Se enfada también Si quedo en mi casa A solas con él Solo mi amigo Dice que quiere ser Que le tengo en el bote Lo sé Si no me habla de amor No tiene nada que hacer Y es lo que yo Te digo Los amigos de mis amigas Son mis amigos Uh, vaya lío Los amigos de mis amigas Son mis amigos Uh, vaya lío Los amigos de mis amigas Son mis amigos Uh, vaya lío Uh, vaya lío Los amigos de mis amigas Son mis amigos Mañana de San Juan La lluvia que nos quiere fumar El sol ya apareció El sol ya apareció Tras el rato Barcas a mar Campanas en la gran ciudad El viento a borrón Es hora de marchar Y los viento a borrón Y los vientos cuentan Con tristeza Que en el mar Hubo mil ballenas Hoy decenas Y Dios dirá Y Dios dirá ¡Dios! Crecen las pequeñas Hojas Hojas De los árboles Bajo las lluvias De la estación Poco a poco Cada una Encuentra su lugar Fantasmas Extraños Para mí Ángeles Desángelados Nacerán En tu corazón Cuentas veces Rojarán En el infinito En tu corazón Siempre quise ir A elevar Dejar un día En esta ciudad Dejaré el mar En tu compañía En tu compañía Pero ya hace tiempo Me has dejado Y probablemente Me habrás olvidado Sentado Sé que aventuras Correa sin ti Y ahora estoy Aquí sentado En un viejo cádil En segunda mano En el mar Para ver Verde Es que es mi ciudad Y hace un momento Que me ha dejado Llega la arena De mi vida Y ahora Que me ha dejado Y ahora Que me ha dejado Y ahora Que me ha dejado Y ahora En tu corazón Era Era porque No Me hiciste A llamar Y que podía Unirarte Sin más Y hablar A tus llaves Y a ver Y al irse La rubia Me he sentido Estrario Me he quedado Solo Pumando Un pegado Ya se ha pensado No estar Te ha dejado Y en esta Culpa Donde estoy Parado Me he sorprendido Mirando Y tus palabras Que han atrapado En este lugar Escucha bien mi viejo amigo No sé si recordarás Aquellos tiempos ahora perdidos Por las calles de esta ciudad Leímos juntos libros prohibidos Creímos que nada nos haría cambiar Vivimos siempre esperando una señal En el límite del bien En el límite del mal En el límite del mal Te esperaré En el límite del bien y del mal En el límite del bien En el límite del mal En el límite del mal Te esperaré En el límite del bien y del mal Es duro estar tan abatido Cuando no sientes el dolor, es como clavar un cuchillo en lo más hondo del corazón Escucha bien, mi viejo amigo, nunca olvidé nuestra amistad La vida es solo un juego en el que hay que apostar, si quieres ganar En el límite del bien, en el límite del mal, te esperaré en el límite del bien y del mal En el límite del bien, en el límite del mal, te esperaré en el límite del bien y del mal Nos sorprendió la luna como una noche a más Nos hechizó sin duda su influjo natural Nos entregamos tanto, fue como por un canto Naufragos y en un mar de dudas navegaremos tú y yo Víctimas de esta locura poco frecuente Y un amor contracorriente En valor y quiere me siento Tal como soy No, 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 no Y el amor Gracias.